¡Hola! Gente apañada de Youtube, aquí Yoli. ¡Bienvenidos! Hoy haremos 5 antifazes de goma eva para fiestas de disfraces o carnavales. Muy sencillitos, para que elijas el que más te guste y te animes a hacerlo conmigo. Los materiales los tienes abajo en la descripción del vídeo y los moldes te los dejo en mi página de Facebook. ¿Me acompañas? Empezamos nuestro desfile carnavalero con el antifaz más colorido. En goma eva rosa marcaremos nuestra máscara y la recortaremos sacándole los ojos. ¡Hala! Bueno, es que si no está manualidad no tendría sentido. Con pintura acrílica difuminaremos nuestro antifaz por el borde y también por los huecos de los ojos. ¡Mira que bien le queda este tono! ¡Qué vidilla le da la pintura! Vamos ahora a inundarlo de colorido. Lo vamos a decorar de manera muy sencilla, de nuevo con pintura y con la técnica del puntillismo. Así que elige un montón de alegres colores, unos buriles o lápices de manicura o pintapuntos, palos de brocheta y a darlo todo. ¡Queda genial! Yo voy a usar estos bonitos colores metalizados. Gris, verde, azul, amarillo y morado. ¡Qué conjunto! ¡Mira cómo nos venimos arriba! Cuando acabamos de darlo todo. ¡Está chulísimo! A nuestro primer antifaz le vamos a poner a cada lado unas perlitas o restos de algún pequeño collar o de una pulsera que tengamos por casa. Lo vamos a pegar por la parte de atrás con silicona caliente. ¡Cuánto glamour! Para ponernos este antifaz usaremos, por ejemplo, una cinta elástica o goma o lo que tú prefieras para anudarlo. Para ello haremos un par de agujeritos en cada esquina con el palito de brocheta. Pasaremos el elástico y anudaremos. ¡Así de simple! Y ya tendremos lista nuestra colorida máscara para carnavales. Vamos con la segunda idea. Esta vez haremos un antifaz en goma eva de color negro y como en el anterior, marcaremos y recortaremos con cuidado los huecos de los ojos. También le daremos vidilla con pintura. En este caso he elegido una verde con brillito para su contorno y el de los ojos. Para decorar nuestro antifaz usaremos trocitos pequeños de coloridas cintas, rojo, morado, amarillo y verde, que iremos pegando de manera interesante, unas para acá, otras para allá, con silicona caliente por todo el antifaz. ¡Suscríbete al canal! Y a juego le vamos a colocar en el centro unas plumas de los colores de nuestras cintas. ¡Cuánto color! ¡Qué divertido y qué conjuntado nos queda! Pegaremos nuestras plumas por la parte de atrás con silicona caliente y aprovecharemos una de las piezas de los ojos que recortamos antes para asegurarlas. Ya solo nos queda hacerle los agujeritos a cada lado, pasar la cinta elástica o el listón que queramos, anudar y listo. ¿Qué te parece nuestro segundo modelito? Y vamos con el tercero, en este caso un modelito muy diferente. Haremos una divertida mariposa morada, como los anteriores, recortaremos con Mimo nuestro particular modelito y el hueco de los ojos. Echaremos mano del pincel para aportarle color a este tercer antifaz, como hicimos ya con los dos anteriores, con un tono moradito. Mientras me vea y dándolo todo, aprovecho para invitarte a que te suscribas al canal, que es gratis, no cuesta nada. Dale al botoncito rojo y quédate conmigo. Venga, que seguimos con la faena. Vamos a terminar estas máscaras bonitas. Usaremos un palo de manualidades o un palo de brocheta, si no tenemos, para sujetar nuestro antifaz. Con un cúter cortaremos a la medida que nos guste y lo pintaremos con este bonito color violeta. Para decorar nuestra máscara, usaremos un marcador, rotulador o en mi caso este florecente, para hacerle unas divertidas líneas carnavaleras. Le añadiremos ahora unas perlitas adhesivas o stickers en dos colores, que colocaremos alrededor de los ojos y en las esquinas. Y terminaremos nuestro antifaz colocándole un par de plumas, por supuesto de color morado. Las pegaremos en una de las esquinas por detrás, con silicona caliente. Bajo ellas colocaremos nuestro palito violeta y aprovecharemos uno de los restos que nos quedaron de recortar el antifaz para asegurarlo. Y ya lo tendremos listo para lucirlo en las fiestas. Vamos con el antifaz más sencillo de hacer y el más glamuroso de todos. Una bonita combinación de tonos azul y plata. Recortaremos nuestra máscara y pintaremos los bordes con un bonito tono azul. Para decorar los ojos de nuestro antifaz usaremos lentejuelas plateadas, unas cuantas, en plan mini piezas. Y las vamos a ir pegando con pegamento escolar o de barra. Verás que bien quedan. No, ¿ve que de brillo? Queda super fashion. ¿Verdad que está quedando chulo este antifaz? Seguiremos igual para el otro ojo. Y a juego vamos a hacer unas plumas un tanto especiales con goma eva plateada, de esta de brillito o foami escarchado. Recortaremos cuatro y pegaremos dos a cada lado. Aprovecharemos de nuevo esas piezas de recortar los huecos de los ojos, que aquí todo sirve, para sujetar mejor nuestras particulares plumitas. Por último, anudaremos nuestro antifaz con cinta elástica o con un listón que nos guste y a disfrutar de la fiesta. ¿Verdad que ha sido fácil? Música Terminamos nuestro desfile de carnaval con un disfraz. Haremos una divertida máscara de catrina en colores rojo y blanco. Vamos a ir recortando y también difuminando el contorno con pintura roja. Le haremos unos detalles con un marcador blanco bajo los ojos y por todo el antifaz. Nos venimos arriba dibujando formas divertidas que nos gusten y las rellenaremos y repasaremos todas ellas con pintura blanca. Música Música Pintamos alrededor de los ojos, también esa particular nariz y las rayitas varias que hicimos antes. Aunque también podíamos haberlo pintado todo directamente, ¿no? Desde un principio, digo yo. Música 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 No podían faltar unas bonitas flores para nuestra catrina. Haremos 8 en total, 4 grandes y 4 chicas en blanco y rojo, todas de la misma manera, como unas sencillas margaritas. Sobre un círculo, haremos primero dos cortes, abriremos, doblaremos para el otro lado y haremos otros dos. Debe estar ya dividida en cuatro partes. Volveremos a abrir para hacer cuatro cortes más y redondearemos los picos. Así de fácil. Bueno, si tú lo dices, ¡qué gale Matías! Música Para el centro de nuestras flores, un poquito de brillito, que estamos de fiesta. Recortaremos cuatro circulitos en goma eva roja de purpurina. Y vamos a ir pegando nuestras florecillas, alternando colores. ¡Qué divertido y qué bonito queda! Música Sobre las flores grandes pondremos las cuatro chicas y en el centro nuestros puntitos coloridos. Música Y para terminar con el antifaz, haremos como en los ejemplos anteriores, un par de agujeritos para pasar nuestra cinta y anudarla por detrás. Música Y así es como nos queda este último antifaz tan especial para fiestas de disfraces y carnavales. Música Si te ha gustado el paso a paso, regálame un dedito arriba. Cuéntame cuál de las cinco es tu favorita. Anímate a compartir el vídeo en tus redes sociales, me ayudarás un montón. Y no te vayas a suscribirte al canal, que no cuesta nada. Y activa también las notificaciones, porque regreso muy pronto con nuevas creaciones. ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Chao! Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!